FreeTime es una presentación de ZAP. Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo programa, hoy con mucho teatro. Les mostramos la obra 10 maneras de ser un hombre con un elenco muy especial. Además, el adelanto del evento La Mujer del Año, organizado por Juan Herrera. Notas con la farándula y muchas sorpresas más. Bienvenidos a FreeTime. 10 confesiones sobre lo que los hombres no dicen, pero piensan. De eso se trata la obra 10 maneras de ser un hombre, protagonizada por muchas personalidades masculinas de nuestro medio, que cuentan diferentes historias. Todos estos hombres dirigidos por una mujer, Adriana Da Silva. Conversamos con este elenco tan particular. Con Fito Gali, aquí en la previa a esta obra, ¿eh? ¿Cómo estás? Llegando, llegando en este momento tarde como siempre, corriendo, pero bien. Contento porque es un placer venir a encontrarnos con toda esta gente. Contento, los veo, están a full, ya en un ratito arranca la obra. Sí, y bueno, la primera función, vamos a ser cuatro esta vez, también va a ir a beneficio de la red de contrarrevencia doméstica y sexual. Y bueno, pero sobre todo, además, nos divertimos como locos todos. Bueno, aparte de la obra, ¿volvés a BTV con todo? La primicia te doy. Supuestamente el 15 volvemos con día a día. Estamos preparando y organizando los primeros programas. Chochos también de volver, porque lo extrañamos más que la gente. Nosotros nos divertimos, que es un disparate. Odio levantarme temprano, pero para ir a hacer el programa, vamos arriba. Federico Paz, que no conocía esta faceta de Paz, ¿eh? Gran actor. Yo tampoco la conocía, yo tampoco, realmente. Pero bueno, acá estoy con estos monstruos que me apuntalan, me llevan y sale, sale lindo. Está divertido. Ya lo veo maquillado, al hombre, ¿eh? Sí, yo también. Me vine del canal así, lo que dice el informativo me vine del canal, por eso... Ya duerme así. Claro, yo... Nylon... Una careta, hago así. ¿Te acordás como los bebés que tenían un lagarto abajo? Eso se hace, una cosa así. ¿Cómo se hace para venir tan estructurado de un informativo acá al teatro? Lo que se ve es estructurado en el informativo. Se ve, es una foto carnet que habla y que trata de mantener cierta solemnidad o una corta... Una foto carnet que habla, atentos, anoten por ahí, ¿eh? En una foto carnet que habla. Pero ese es el formato, ¿viste? Entonces la gente te ve acartonado, pero de hecho, o sea, yo naturalmente no lo siento. Apártame de Bermuda. Apártame de Bermuda. A ver, Juan, Cristian Font, concentradísimo. Estamos con Cairo Herrera en la previa. ¿Qué personaje es el que te toca ser? Ahí me toca un Boy Scout, un líder Boy Scout, que está, que entre en lo que sería la división de bienes con su ex señora, hay un pesebre en juego, un pesebre con los macacos de yeso y todo. Y ese pesebre, bueno, genera un problema muy grande, ¿viste? Este, entre esta ex pareja y donde, bueno, se va a ver mi lado más infantil también. No, está bueno porque no es una casa, no es, es un pesebre. Es un pesebre. Perfecto. ¿Y te notaste bien en el personaje? ¿Te sentiste cómodo, a gusto? Yo he dividido otras cosas más graves. El pesebre me lo ha tomado con mucha más calma, ¿viste? Mucho más humor. Hay algo que me preocupa. Hay un tipo costado en la cama. No. Vos la debes conocer, me parece. Si es de un sex shop que nos prestan. Es, es, es. Sí, sí. Una persona con la cual, en lo personal, me mato de la risa. Vi sus inicios en, hace unos años. La gente rápidamente le tomó un cariño especial, ¿no? A Maxi de la Cruz. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, claro, sin duda, sin duda. Una doce de tu propia medicina. Está bien, está muy bien, está muy bien. Mate celular. Mate celular sin señal. Guión. Y el guión para estudiar, porque no, no, no tuve mucha chance de micarle el diente. Y bueno, está. Te aviso que quedan 20 minutos. No sé si usted dio para leerlo, pero... Arranqué ahora. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, va a ser una sorpresa para la gente, pero para mí también. ¿Qué tal? Nadie ha encantado. No empezamos, ¿sí? Para, este era el regalito que teníamos. Pará, cerramos. Pará, yo no, yo no, yo me voy. Vos te vas, chao. Tabaré Cardoso comenzó en Montevideo su gira nacional presentando su último disco, El Zoológico de mi cabeza. Si llegaste tarde al Teatro Plaza, compartimos su música contigo. Es una presentación de ZAB. En el Zoológico de mi cabeza, No debería permitir entrar, hay animales entre la maleza, y ojos brillantes en la oscuridad. Pero si hiciste un tren pasar, va a ver la palma en libertad, la casa no se responsabilizará. En el Zoológico de mi cerebro, hay dos tigresas por cada león, y una serpiente cuida el árbol negro, de la manzana de la tentación. Fue una presentación de ZAB. Queremos agradecerles a todos nuestros amigos a través de nuestro Facebook. Pueden buscarnos y disfrutar de imágenes y videos de Free Time. ZIogra nos trae la conjunción en sus productos de la excelente tecnología alemana y la milenaria medicina china. La camilla de automasajes con piedras calientes de jade puro, piedra que entre otras cualidades posee la de mantener la temperatura y desarrollar con la misma propiedades analgésicas y antiinflamatorias, nos brinda una terapia alternativa al momento de aliviar nuestra columna de las posturas viciadas y afecciones en estado inicial o moderado que podamos tener, realineando la misma y recuperando los espacios intervertebrales, colaborando con la circulación y el drenaje linfático. Tarea que realizan los rodillos de jade al recorrer desde las cervicales al coxis y desde detrás de las rodillas al talón. La mejor opción al momento de relajarnos y desestresarnos. 40 minutos donde solo nos sacamos los zapatos y nos entregamos al mimo del masaje que sumado a la técnica de musicoterapia, método Brian Relax, permite cumplir con la misión de ZIogra. Te ayudamos a sentirte mejor. Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras, todo en sanitaria y electricidad. Dese una vuelta por Ferretería La Lucha 4. Rocia Herbalet y Avenida Artigas, pegado a la iglesia, en el centro de Atlántida. Tenemos el mejor precio. Y buena calidad, La Lucha 4. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas. Regalale a mamá, porque sí. A una amiga, porque sí. A tu novio, a tu abuela, a la nena del lado. Regalale a ella, a él, al de más acá, al de más allá. Al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quien le regalás el segundo. Óptica Florida, la cadena de ópticas más grande del país. En Atlántida, calle 1, local 12. Fashion Recepciones te invita este 24 de agosto a la mejor noche de los recuerdos. Bailaremos con los oldies de los 60, 70, 80 y 90. Te esperamos, Avenidas Llanatacio, kilómetro 27. Por informes 2696 4065 o 094 765 943. Te invitamos a vivir un paseo de sensaciones. Cuerpo, alma y espíritu en un mismo lugar, más cerca de lo que pensás. Todo lo necesario para verte y sentirte de manera increíble, lo encontrás en Betel Spa. Para algunos es un objetivo, para otros una condena. Algunos lo viven en forma natural y otros no pueden convivir con ella. Dinero, reconocimiento, falta de intimidad. ¿Qué es la fama? Nos lo cuentan algunos famosos. Una consigna que tengo para hoy. ¿Qué es para vos la fama? ¿Qué son los pros y los contras de la fama? Mirá, para mí la fama es... Puro cuento. Eso, gracias. La fama es puro cuento. Hay distintos tipos de fama y uno lo puede conseguir o lograr de diferentes formas. A mí me interesa trabajar y ser reconocida en mi trabajo como artista. Yo lo utilizo para vender algo. Pagar una entrada y vos puedas comer... Un poquito más. Un poquito más. Del trabajo. Un artista sin fama a veces cuesta mucho. Cualquiera se hace famoso. Perduran los artistas. Si vos no tenés algo sólido o algo donde uno se preparó, estudió, que esta carrera no hay título. Más que la fama es el laburo, tener coherencia en lo que vos hacés. Yo transo con la locura. Todos tenemos un chupi los patitos. Fue muy lindo si lo sabes manejar y mantienes los pies sobre la tierra. Lo que sí me gusta es recibir el cariño de la gente. Es disfrutar del reconocimiento que hace la gente a tu trabajo. No hay plata con qué pagarlo. Más allá, en el caso mío, de un don natural que te puede dar la vida. Creo que por ese don tenés que hacer no solo lo del escenario. Eh, maestro, capo, vos sos lo más grande. Hace 30 años que me sigo rompiendo el lomo. Nunca te recibí de nada. Es la gente la que te pone en el lugar que estás. Llega un poquito y se le suben los humos a la cabeza, se marean y comienzan a hacer cualquier cosa por cámara. Y no está bueno. No se le llena el... Ojo al piojo. De papelitos. Y cómo querés mostrarte después como artista, si no, lo que das es vergonzoso. Usted lo dijo. No sé, esto es un laburo más. Es lindo si alguien lo sabe disfrutar. Es así, yo disfruto. Pero también le da pie a la gente que se meta en tu vida y eso no es tan lindo. Olvidarse de la vida privada. Olvidate, si tenés fama te tenés que olvidar de la vida privada. Hoy hacen cualquier cosa. Hoy hacen cualquier cosa. No es peor, eh. Ah, agarrate. Agarrate, Catalina. Me haces una nota y yo te doy una nota, laburamos. Laburamos los dos. Pero es nada más que eso, no es que ahora no es tan fácil como la gente piensa. Podría ser como un arma de doble filo si no lo sabes y la mal utilizas. Hay que saber adaptarse y tener cintura para todo, ¿no? Se puede ser mediático, pelear un poco, jugar, pero ya, bueno, pasar ciertos límites. Esa cosa del ego que en este ambiente. Esa contaminación. Nada, solo la magia yo creo que se debe entregar en el lugar indicado, o sea, en el escenario, frente a una cámara. Bueno, obviamente te conoce mucha gente y por ende tu trabajo es mucho más masivo, quizás. Guau, qué mina, qué persona. Y uno fue construyendo, eso es lo que tiene la fama, que te ayuda, que valga tu trabajo. Es una puerta que se abre. La fama para mí es eso, es laburar dignamente, seriamente y demostrarle al público que lo que uno hace o lo que uno sembró hoy, gracias a Dios, lo puede cosechar. En la vida es más simple, lo que pasa es que uno la complica. Ahí tenés el pro y ahí tenés el contra también, un poco. Esa es para mí la fama. Pero uno agradece muchísimo ese cariño, la verdad. Gracias por tanto cariño. Es increíble el éxito que ha tenido su show de stand-up. Actualmente realiza una gira por el interior de nuestro país, mientras agrega a algún teatro plaza más. Una propuesta renovada y una apuesta más importante en cuanto a producción y todo el talento de Maxi de la Cruz. Bueno, estamos con Maxi de la Cruz, ya prácticamente saliendo a la cancha. Estamos en el vestuario, ya calenté, ya corrí, hice todo. Ahora falta que me pongan. En realidad, poneme. En la orden. Claro, dale, pibe, subí. Y a la cancha. Bueno, hablando de cancha, ¿con qué nos encontramos en este partido, en este stand-up 3? Y mirá, es un espectáculo que es todo nuevo, ¿no? A lo que veníamos haciendo. La estructura la mantenemos, digamos, la estructura le llamamos a un tema de apertura, el grupo baila hace otro tema, la pantalla, ir y venir con la pantalla, el personaje que yo hago es el Richard. ¡Está, pibe! Los dos monólogos, pero el contenido cambia todo, es todo nuevo, es un espectáculo nuevo. Como buen caballero, el señor yo pagó, el señor que me caso, pagó, perfecto, él se encargaba de eso. Después la novia Zaira se encargaba de todo, de la comida, del catering. Y Wanda le chupe. Se le agregué también que hago un tema con mi hija, una canción con mi hija, que fue un tema que escuché una vez el año pasado, estaba viajando, escuché y ya me lo imaginé enseguida. Y bueno, estamos justo armando este espectáculo y lo mandamos. Bueno, después hay agregados, digamos, a nivel humano, hay varios, porque están los chicos que bailan, se sumaron chicos, se agregaron bailarinas también, son nueve en total, que aparte cantan y bailan, hacen sus temas, me acompañan a mí con los coros también. Está Raúl Medina, que es el que se encargó de hacer toda la parte instrumental, o sea, todos los arreglos, todo un laburo increíble. Se agregó una trompeta, una viola, hasta la batería, el contrabajo. Es como que cada año tratamos de sumarle unas cositas como para mejorar y para darle un poco más a la gente. Lo que veo que no estás tirado son de bailarinas, ¿eh? Ah, bueno, sí, bueno, esa era la idea, ¿no? Digamos, la idea era sumar gente y me iban a sumar más músicos. No, ¿qué músico? Poné bailarina. Sí, no, lindas, muy lindas chicas. ¿Cuántas personas en escena hay? Y en total son seis bailarinas y tres bailarines, después, y los músicos son seis músicos. Eso es arriba del escenario, pero después el grupo de producción, el equipo es muy grande. Trabajando acá también, pero seguís cruzando el charco. Sí, ahora yo, el primero de julio, estrenamos en Buenos Aires con la gente, con Pachano, el Smile, el espectáculo, que también está muy bueno, también, o sea, de un año para otro se le agregaron más cosas, hay como muchos más números musicales, yo tengo un poco más de presencia también en el escenario, hago unas cosas con Aníbal y con todo el grupo también, el canto y el baile. Nada, se pueden sumando cositas que para mí personalmente me sirven mucho y el espectáculo en sí está muy bueno. Gracias a Careca Boutique, que es la casa que me viste, y quiero recordarles que continúa en plena temporada con una super liquidación de un 20 a un 50% en su colección importada tanto de indumentaria como de accesorios. Recuerden pasar por la Peatonal de Atlántida y Ciudad de Montevideo.